Un muchacho traía un cuchillote y quiso matar a cuchilladas a una maestra. Después de que uno sacó la pistola y mató a la maestra al final de cuentas, ¿no? Esta pobre servidora de la educación murió después de mantenerse con vida gracias al apoyo de la medicina. También en Monterrey, un alumno de secundaria intentó con ese cuchillo darle chicharrón a la maestra en San Nicolás de los Garza. Educación insiste en fortalecer las medidas de detección y prevención. Un alumno de tercero ya, de manera que pues ya no es un chamaco. Intentó agredir a la maestra para luego lesionarse él mismo con el arma. Algo está pasando, les digo que la máxima travesura que antes se acostumbraba en un salón era ponerle una tachuela. Bueno, hasta se volvió caricatura, ¿no? No sé si alguien lo haya practicado realmente, el sorprender a quien imparte clases. Entonces, el agresor de 15 años de edad no logró lo que pretendía, pero tuvieron que intervenir sus compañeros y él se dio en los brazos. Así que deben estar muy atentos a ver qué está pasando en las escuelas, porque ya es la segunda ocasión en que se da este tipo de violencia. Se perdió la disciplina y se perdió el respeto. Pues, habrá que someterlo a un análisis, a un estudio, a una especie de interrogatorio para averiguar a fondo qué es lo que traía. Toda la vida los muchachos, sobre todo los de secundaria, tratan de hacer algo en contra del maestro que los reprueba, que los suspende de un examen. Eso es tradicional, pero eran travesuras de los muchachos. Le ensuciaban el parabrisas del coche, le escondían algún libro, pero esas eran travesuras. Pero ahora ya perdieron los límites y, desgraciadamente, la propia Secretaría de Educación ha sido la que ha facilitado ese tipo de conductas al despersonalizar a los maestros ante los grupos. Pues, yo no conocí esa época que tú señalas. No, creo que por el contrario, nos impresionaba su presencia. Sobre todo, nosotros no teníamos maestros de carrera, sino que se escogía un químico, un doctor, un ingeniero. Gente que, más bien, no por la paga, sino por el deseo de transmitir sus conocimientos, se hacía cargo de las aulas. Y una respetabilidad a toda prueba. Sí, había escritores de primera línea que daban clase en secundaria y preparatoria. Bueno, después la Secretaría prohibió que hubiera maestros que no fueran egresados de la normal superior en secundaria. Preparatoria es otra historia, pero en secundaria solo se daban nombramientos a egresados de la escuela normal superior. ¡Qué error tan grave! El que nos daba música era músico y tocaba su instrumento. Pero fíjate que sí es necesario que tengan cierta instrucción de cómo transmitir los conocimientos. No decimos que no. Pero estaba más cercano el profesional del alumnado. Era lo que llamaban los griegos la escuela activa. Esos eran esos maestros. Esas generaciones que se formaron de maestros, pues sabían un poquito de todo y mucho de nada. Todavía vive mi maestro de música en secundaria, que era un maestro cataño, Fernando Cataño. Y coincidimos en la Sociedad de Geografía y Estadística. Él es miembro. Y una vez yo entré... Sí, ya a esos maestros les teníamos una idea y respetabilidad más seria, más formal. Ya no se prestaban a travesuras. No. Teníamos uno que nos hipnotizaba, Edmundo Meucci. Él daba historia de México. Y eran las clases que todo el mundo estaba... Pero como en éxtasis oyéndolo, ¿no? Y él tenía un sistema. Encendió un cigarro y lo tenía en la mano. Y el cigarro iba avanzando, avanzando, avanzando. Entonces la ceniza iba creciendo, creciendo, creciendo. Y todo el mundo viendo, viendo, a ver hasta qué horas. Ya que era imposible, ya se daba cuenta. Y seguía. Pero era un sistema que él utilizaba para tenerlos a todos callados. Raimundo Camacho Sánchez, de 77 años, de Azcapotzalco. Mario Méndez, a mi nieto Miguel, de 9 años, le preguntaron acerca de la guerra de los pasteles. ¿Podría explicarnos, por favor? Él está conmigo. Ya se está bañando para ir a la escuela. Bueno, hubo una azonada con escándalos y daños a los comercios en el estado de Veracruz, en el puerto de Veracruz, allá por 1834, 33. Entonces dañaron la pastelería de un francés, el cual se quejó ante su gobierno. Y su gobierno vio una buena oportunidad para extorsionar a México. Entonces mandó una flota que llegó a Veracruz y trató de ocupar Veracruz. Pero ahí el ejército mexicano los contuvo. Y creo que ahí es donde perdió su pierna Santana, en la guerra de los pasteles. Que no fue a pastelazos como salió en una película. Hay guerra del fútbol. Hay guerra de las rosas. Hay guerras con nombres tan inocuos que pareciera que de veras es como la... La guerra florida de los mexicas, que también pareciera tener propósitos de diversión y entretenimiento y nada. Eran feroces. Se salían a capturar víctimas para los sacrificios humanos. La guerra santa, para recuperar ciertos territorios. Esas hubo. Hasta la de los niños, que era la más ridícula de todas las emprendidas. Gracias. Gracias.